Establecimientos de hostelería de diferentes provincias, entre ellas Alicante, han apagado sus luces y sus fogones este martes 8 de noviembre a las 19 horas para hacer visible el impacto del incremento de la factura eléctrica en sus establecimientos que ha llegado a multiplicarse hasta por tres en algunos casos. Nos han subido mucho los recibos a lo largo de estos meses, hemos pagado una barbaridad y yo creo que no podemos reflejarlo cara a los clientes porque sería subida de precios y estaríamos todos de ese acuerdo con ello. ¿Habéis tenido que subir algunos precios? Sí, nos ha tocado subir porque ya no solamente la subida de la luz, ha sido la subida de muchos productos y es una barbarie. Antes podía salir fácilmente 800, ahora 1.400 un mes de electricidad y es muy complicado ya para llevar eso. Se ha notado mucho, ha sido un incremento de precios en cuanto a energías importante y como ya bien sabréis el de materias primas y todo en conjunto suma demasiado la verdad. La iniciativa está promovida desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España y el manifiesto recoge que tras los duros momentos vividos durante la pandemia la hostelería se enfrenta a nuevas amenazas que provocan una incertidumbre absoluta.